Música Estas disfrutando versos y canciones de mamá Te lo hice y te lo hice mucho Incluso el color Música Música Ay mi vida me voy mañana Oiga mujer bonita Lástima que no me quiera Ay a tu rancho no vuelvo más nunca Música Me entristece me condena Me entristece me condena Escucha mujer amada Que tu por estar casada Eres mi mujer ajena Música El alma se me envenena Al observarte deidad Con la majestuosidad Que te hace un monumento Y aunque eres ajena siento Que eres de mi propiedad Música 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 ¿Quién quiere que se lo eche yo? Ahí va Ahí va Dios mío Vamos A mundo A mundo Así que barrio, lo visto se daño Gente que ya os visto Un saludo Ay, mamá, Dios mío Oiga, la morena bella Mi vida la necesita Cógelo suave, salteña Que yo soy de la montaña Ya que contigo converso, Tano Ya que contigo converso Voy a seguir tu sistema Para contestarte el tema Haré un poquito de esfuerzo Voy a improvisar de un verso A las mujeres bonitas Los que Armando y Prua recitan Con respeto, con empeño Las cosas nos tienen dueños prudes Son del que las necesita Música 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 En tu cara se te nota un sufrimiento Sufrimiento Sé también que nunca me vas a olvidar Tiempo del Tigre Tiempo del Tigre Música Música Hay niños de Tompato y con el hombre Música Hito Jiménez, Rigoberto Díaz, Ángel Velázquez Música Música Quiero enviar un saludo a la gente de Villa Grecia De la alcaldería que se encuentra por acá con nosotros Gente buena De una mujer casada, Tano De una mujer casada El que llega a enamorarse Eso quisiera buscarse Unas cuantas puñaladas Música A mí no me digan nada Que ajenas yo no provoco Mejor dicho, no las toco Ni aunque las vean muy robustas Pues lo que a mí no me gusta Yo creo que a otro tampoco Música 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 Ay, mi vida, me voy mañana Cuando te veo con tu esposo Cuando te veo con tu esposo Que tiene todo el derecho De abrazarte con despecho Me siento un hombre celoso Trato de ser cauteloso Y con amabilidad Finjo cualquier amistad Siento el deseo en mi empeño De reclamárselo al dueño Que eres de mi propiedad Ese está dando, mojica Ahí voy yo Martínez Maro, maro ¡Auva! 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 Feliz esperanza, hijo ¡Auva! ¡Auva! Me acompaña En de San Martín de Santiago La esposa de Cerrín Corramos Con el senador ¡Auva! ¡Feliz esperanza! ¡Auva! ¡Auva! ¡Ay, frío! ¿Qué pasa Provencio Ramos? Con su mentira me quiebra Porque usted tira la piedra Y después esconde la mano Hoy le digo a Salustiano Que ya Provencio en su rostro Siga cargando en su potro A diferentes mujeres Porque cuando uno se muere La suya queda pa' otro Después de muestro pa' qué Ya nada ya Ahí está Ramón Ay Dios mío ¿Qué pasó oye con lo que te pedí hombre? Estáis muy arredados ¡Vamos! Ay mi vida Yo me voy con ella Guitarrita montañera Y al mundo me voy mañana Si no quieres verme triste Ven y dame una esperanza Porque el corazón me dice Que el que persevere alcanza Y mi vida Se fue con ella Y con ella Se fue mi vida Oiga la mujer Bonita y hay mundo Si me quisiera Juan Pérez Honestamente les digo Honestamente les digo Por ahí tengo a mi señora Si alguno me la enamora Tienes problemas conmigo Las mujeres de un amigo Creo que no tiene sentido Tirársela de bandido O sea no vale la pena Pues las mujeres ajenas No se dejan pa' sus maridos Ni a escuchar Milforo Vamos bailando muchachos Jajajaja Guijáral pero ahí No se dejan pa' sus maridos No se dejan pa' sus maridos Qu Judah Y aleman No se dejan pa' sus maridos Ay, mi vida Se fue con ella Ay, mi vida Hermanita Lástima que no me quieras Ay, ay, ay A tu rancho no vuelvo más nunca Que morena si tú no me quieras A tu rancho no vuelvo más nunca Melancólico enseguida Melancólico enseguida En cada cita me siento Al acercarse el momento triste De la despedida Cada uno sigue su vida Tu partes a la ciudad Mientras yo en la soledad Me voy a mi hogar discreto Reservándome el secreto Que eres de mi propiedad Siga citando Que se lo va a llevar el diablo Ay, vamos, Dios mío Ay, ay, ay Ay, ay Ay, mi vida Oiga la morena bella, mi vida La mesacita Hoy que he vuelto a recordarla Cuando quise a esa mujer Recuerdo su despedida Y el triste día Cuando se fue Ella se marchó en silencio Ella no me quiso hablar Ella ya no me quería Y yo sufría de tanto amar Y yo sufría de tanto amar Tengo a ver todavía Mi amigo Provencio Ramos Mi amigo Provencio Ramos Hoy se la da de decente Si su esposa está presente Yo lo comprendo, mi hermano Y también Mojicatano Que es un hombre Improvisando Y le dice El pru armando A todo el que está casado Debes ponerme Cuidado Quemen que vienen quemando Amén 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 Por ahí está lejos de mi compadre Tito Rodríguez Amigo Max Rodríguez Saludos mi hermano ¡Hombres por enamorar, Armando! ¡Hombres por enamorar! Las casadas con cariño Van dejando muchos niños Solitarios en el hogar Jesús me pongo a pensar Y a las mujeres respeto A las leyes me someto Como amigas yo las quiero Como dijo el cancionero Lo ajeno se deja quieto Y si en medio de la gente Y si en medio de la gente Sé que estás en un lugar Te trato de contemplar Muy disimuladamente Este secreto obviamente Me asesina con crueldad Y a Dios pido con piedad También pueda perdonarte Porque sé que él nos comparte Porque sé que él nos comparte Que seas de mi propiedad Lléveselo para casa también ¡Ay, primo! ¡Ay, primo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué pasa, Entrada? ¿Qué pasa? ¡Con calma! ¡Ay, vamos! ¡Ay, mamá, Dios mío! Morenita mía No quiero que llores Ya que yo no tengo en mi pecho Los corazones Morenita mía Quiero que me perdones Porque yo no puedo continuar Con los amores Y ella dice Que me quiere Pero no me tiene ¡Ay! ¡Ay, güey! Yo soy un hombre casado Para que me llamen Venado Prefiero vivir soltero Pero hay muchos caballeros Los que no hago mención Presta de vida Atención Que los pasan Por la reja Y a la mujer No la deja Porque teme a la pensión ¡Ay, ay, ay, mi Zara! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mestimiento, muchachos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, güey! ¡Oh, oh, oh, oh! Música Yo soy un hombre casado Y soy feliz con mi esposa Y una familia preciosa Que el Dios del cielo me ha dado Si un hombre me ha traicionado De eso estoy arrepentido Porque no tiene sentido Esa vida de placeres Un aplauso a las mujeres Que nos queman al marido Ay, mi vida Me voy mañana Yo pienso que es oportuno Yo pienso que es oportuno Que escondida tú me avises Porque hay un refrán que dice De que nadie es de ninguno Yo creo que saben algunos De nuestra infidelidad Pero te amo De verdad Y no me importa ir a cundo Gritárselo a todo el mundo Que eres de mi propiedad Que se estando, mojica A mí que quemen Que mismo diablo Aquí voy a llevar Agua, agua, agua Ay, ay, Dios mío Eh, oh, 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 oh Ay, la morena bella mi vida la necesita Cuando un amor se aleja, cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja, me quedo entretado mal Voy a disipar mis penas, ahora me pongo a cantar Voy a disipar mis penas, ahora me pongo a cantar Ay, mamá, el gente de rabo La tenga en la gloria Ven, ahí se va a lo que improvisamos un verso La memoria de Teresén Javier El que se piensa casar, debe de tener cuidado Si cuando está casado, cosas les pueden pasar Ejemplo, yo tengo hogar, a mi esposa un sentimiento ¿Quién la quiero? Les comento Lo que hace tan hoyo temo Si a mi mujer no la quemo, ni a través del pensamiento Ay, hombre Solo puedo decir yo Por estos gatos Ay, primo Nueva mayaja, guitarra, muchachos nuevos José Hernández Ahí está, José Hernández El bacano de Guajala, dale Eso Ahí está el amigo Moyo Hernández también de allá de Bueno Ven, son y canciones de Panamá Guistarrita Montañera, con ella me voy mañana Na, 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 na Uy, na, 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 na Allí está Dima Sascanio Allí está Dima Sascanio Con plata y legislador Pero tiene un solo amor Que lo entrega espontáneo Fernando que no es foráneo Este verso lo escuchó Y un consejo se dio Como un detalle curioso Un aplauso a los esposos Fieles así como yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!